Micaela, Masterboy, DJ Mungi, check it out, su su Me voy a contar una historia que pasó Que por algunos padres mal una chica se descarrió Ella era Micaela, una chica sincera en el colegio a su casa Y no la habían en arrechera Pero sus padres de nada la regañaban Y la pillan en la puerta, allí mismo la gritaban Y ella entraba llorando a su alcoba Porque se ponía triste y se sentía muy sola Y así poco a poco el tiempo fue pasando Micaela con 18 años ya se había graduado Y ella seguía juiciosa en su casa Porque ella siempre fue una humilde muchacha Pero un día Micaela se enfermó de dolores de cabeza Y no sé más qué le dio El padre preocupado preguntó qué te pasa Yo te veo muy mal, llamaré a la ambulancia Llegó al hospital